Lástima no lo pudimos hacer por Bemix, pero creo que me permiten probar el teléfono de Miguel, mucha gente. Estaría bueno que nos mandes fotos Edu, si podés, en algún momento, para pasar. Acá dicen que te van a mandar el código para salir a Bemix, a Miguel. Nos vamos a acercar a la zona del puesto, a ver si podemos llegar hasta la combi. Te van a pasar la clave del Bemix. Estamos muy estricto el control. ¿Nos empezamos aquí en vivo? ¿El comisario está acá? Estamos en vivo, sepan entender. Sí, sí. Mucho, bueno, hay gente de salud, por supuesto. Si podemos buscar al comisario de acá en la zona. Tremendo, ¿eh? La cantidad de gente que hay acá, camiones, astros, mucha gente que no puede pasar. Cuando se corten, ¿me avisan por favor? Perfecto. Si te avisamos, quédate tranquilo Edu. Bueno. Por lo que llaman a Miguel, si tenemos un corte de teléfono que yo aparezco. Vamos a ver si podemos conectar para traer las imágenes en vivo de lo que está pasando allí. Me llamo. ¿Qué es el comisario de Faucardo? ¿Qué es el comisario? ¿Qué es el comisario? Buen día, comisario. Buen día. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. ¿Se solicitaron a algún... ¿Se solicitaron a algún comisario? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué es el comisario? Sí se solicitó el esfuerzo, ya que importaron a 50 millones de acá, las personas que vienen en los embarcados. Pero ya está solucionado. Se habló con el ministro y él autorizó al inversor. ¿Dónde venían estos comisarios? Estos vienen de Mar del Plata. Mar del Plata y todos van al corriente capital. ¿Cuántas personas están viajando? Ocho personas. Más de 8 mujeres de la combi. ¿Ahora no pudieron bajarse? ¿Mantienen ahí en la combi? Sí, ahora están todos en la combi y ya salen, ya se dirigen hacia corriente. ¿Se solucionaron los inconvenientes? ¿Ellos querían cortar la ruta? Sí, sí, cortaron pero ya se solucionó. Bien. Gracias, comisario. Buenas. Bueno, ahí escucharon. El comisario. Ahora llegué a la comisaría primera acá. Tenemos esfuerzo de policías. Muchísimas agentes, policías armados también acá que llegaron. Edu. A ver si podemos... Se le mandó el código a Miguel. Sí. Si puede mirar, por favor. Ahí vemos si podemos establecer la comunicación. Está el comisario nuevo. A ver acá. Se mandaron el código ahí. Eh... Bueno, aparentemente se solucionaron los demás. Habían cortado la ruta acá. Uh-huh. Acá está el comisario Nózmor también, comisario inspector. Eh... Ahí escuchábamos al comisario Pomini, de Pueblo Libertador. Se está hablando por teléfono. A ver si en algún momento lo podemos interrumpir. El segundo. Se está la infección Nózmor. Eh... Eh... Una movida... Imposante. Nos vamos a llover. Vamos a dejar trabajar a la policía tranquila. Bueno, a ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Eh... Eh... Camparado, acotado del camino. Cinco camionetas. Camionetas de policía con refuerzo acá a cargo del comisario empresario de Nózmor. Eh... Seguramente que antes habrán vivido momentos de muchísima más tensión. Sí. Obviamente que por cuestiones obvias no nos vamos a acercar a la... A la combi porque... No es por nada, no. No es por nada. No es por nada. Pero bueno. En este momento están dialogando los dos comisarios que están a cargo del operativo. Eh... A ver si podemos ir al vivo con imágenes. Eh... Nosotros seguimos con el audio por acá. Ahí está. Ahí estamos viendo las imágenes. En este momento. Acá tenemos a la policía que acaba de llegar. A la policía que acaba de llegar. Está el comisario inspector Nózmor hablando por teléfono. El comisario Comini que está a cargo. Eh... Está personal de la comisaria primera que pidió también. Sí. Y ahora vamos a hacer un paneo, miren. Van a ver ahí. A ver, mostrándonos el hospital. Al medio... Al medio de la ruta buscando un señal. Y la combi blanca que van a ver acá. Sí. Es la que tiene 8 personas embarcadas que vienen desde Mar del Plata sin el permiso. Aparentemente... Se dirigían a Corrientes Capital, ¿no? Esa familia. Los 8... No, no, no están embarcados. Son personas que trabajan. A ver si podemos cruzar y no nos digan nadie por delante. Por lo menos el orden nos interesa. Aparentemente, por orden del ministro, han sido autorizados a dirigirse para Corrientes. Acá Corrientes. A ver. Seguimos... Acá Miguel. Ahí está. Ahí está. Imágenes... Imágenes exclusivas. La gente... Pedimos a los espectadores que sepan entender. Estamos en vivo. Ahí está perfecto. Mirá. Está ampliada la imagen. Estamos en el Paso de Aitiraró. En el kilómetro de Vecina, transmitiendo en vivo la llegada de una combi. Se cortó la ruta, que intentó hacer un piquete acá en la zona. Se han establecido llamadas, idas, venidas. Tuvo que venir el personal policial del refuerzo. Continuó el personal de salud. Tomando acá... Con la temperatura, el pedido de permiso. Y si podemos cruzar, Miguel, en algún momento. Queremos que vean a la margen derecha de la... Donde están los taxis. Todos los autos que están estacionados acá. Seguramente a la espera de permiso, que no pudieron pasar. Esto es el ingreso de cómo trabaja hoy la policía. Cómo trabaja el personal de salud en el que ingresa la provincia. Con estas nuevas medidas del decreto del gobernador Gustavo Valdés. Así es. Un control mucho más estricto. Bienvenido sea, ¿no? Muy estricto. Muy estricto. Están sintonizando... Hasta sí. Están sintonizando acá en el... No, no. Están ahí, en este momento, dialogando. El comisario del insulto, ¿no? Con el chofer de la combi. Seguramente... Viendo el permiso y demás. La combi es una Mercedes-Benz. Patente K-MG-327. La víctima está apoyando. Y ven al fondo de la distancia amarilla. Ven... Seis o siete autos hoy. Seguramente hay gente que trae personas hasta acá y tienen que ahí darse la vuelta. Claro. No sé si esperemos que ninguna de estas personas hayan tenido temperaturas ni nada. Y, por un lado, Miguel, también, muchísimas camionetas. Hay gente que está con su barbijo, tomando agua. Recordamos que estamos en vivo en el que tenemos un poquito desde el paso de Quiraró. Sí. Igual que no imaginábamos, después de estas nuevas implementaciones del gobernador, un poco más estrictas, ¿no? No se imaginábamos que iban a pasar este tipo de cosas. Bueno, mirá. Ayer ya les contaba de cuatro misioneros que habían quedado acá. Aparte con el Free y demás. Bueno, esta gente que estaba acá en la camioneta tampoco puede circular. Hay una Citroën en esto, Miguel, que me ha llevado con los mods. Una Renault que tampoco puede pasar. Y esta Duster que está ahí dialogando con la policía en sentido hacia Entre Ríos. Sí. Tiene un cartel de Bremis también. Es toda gente que viaja y que está seguramente con muchos problemas para poder pasar acá. Acá trae camiones también atrás nuestros. La verdad, pensé que no íbamos a encontrar con este panorama de tanta gente. Miguel, ¿te animás a llegar hasta la tarde o no? Pues tenemos un ida. Tenemos un ida con la Duster. Está bien. Está bien. Hay que cuidarse. No, no. Porque a lo mejor generamos algún inconveniente con la policía que está trabajando acá también. Bueno, ya nos ha explicado el comisario Gómini y reiteramos. Ocho personas que vienen desde Mar del Plata, que van rumbo a Corriente Capital. Algún inconveniente de autorizaciones, de permisos y demás. Este... Acá trae otra camioneta de metro. Ya se vuelve, ¿no? No pudieron pasar tampoco. ¿Único medio en el lugar, Edu? Sí, 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 sí. Y por ahora sí. Con acá otra persona que quisimos hablar y no quiere hablar tampoco, que se van... Se están volviendo. Son una Toyota y una... A ver, tenemos acá una camioneta blanca. Miguel, acá. Hicieron un traspaso nomás acá de documentación de algo. Esta camioneta Toyota se vuelve para esquina. La blanca y la roja de un pantalón. Allá sí, en liberaciones, comisario Infector Nozmor, comisario Tomini, hablando con gente ahí. Esperemos si podemos tener el testimonio del comisario Nozmor. A ver cómo sigue esto. El policial sigue acostado ahí. ¿Ven que se vuelve la camioneta? Sí, sí. Está vacacionada acá. Ya vuelve a rendir a la paz. Bueno, hacemos publicidad de paz acá. Cuánto movimiento, impresionante. No, no, sí. Increíble, ¿eh? Excelente, excelente el control de la policía del corriente. Trabajando acá a 35 kilómetros que corramos en esquina, en el límite de Condentro de Ríos. A ver si podemos. En fin de tarea, no. Hacemos cien del comisario, no puede. Bueno, personal de salud también hay mucha gente acá. Eh... 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 A ver... No, 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 no. No, no, no. A ver... Como te decía hoy, Edu, hubiera estado bueno que simplemente de esta manera el control así estricto desde el primer día de cuarentena, ¿no? Y no esperar muchos días después a que esto suceda. Pero bueno, bienvenido sea que sea así el control, ¿no? Edu, ¿vamos a la combi? ¿No? Bueno, vos yo... No sé si me escucho. Vamos acá. Vamos a hablar con el comisario. Vamos a ver qué pasa. Eh... Tenemos gente con los permisos y todo, pero que no puede seguir, ¿eh? Hay que saber. Se bajó de la combi. Acá va a bajar de la combi. Eh... Bueno, por lo menos saber de dónde vienen, en dónde estuvieron embarcados. Eh... Qué tipo de permiso... ...tenían. Eh... ¿Esta policía también? Sí. Policía Federal. Bueno, yo... Un momento. Me decían que... No sé si tiene repercusiones en algún portal de corriente. Esto... Hay que estar ahí en internet. No puedo ayudar un poquito ahí. Eh... Me decían que habían hablado por Radio 2 y demás. No... No queremos generar un problema. Somos ubicados en este aspecto en cuanto a acercarnos a la combi y que la policía por ahí nos discrimine a nosotros porque... No sé si fuéramos o no. Iba a Nomsmo. A Nomsmo rumbo a la taxi. Están llamando a alguien de ahí. Creo que le ha más doler la atención porque se había bajado alguien de la combi. Ahora sí viene el chofe. si vienen de la barbeteja habrán salido ayer a la tarde a ver si son pesqueros si son a subirse a la camioneta a ver hace un frío que está hablando de frío nos soltamos en el viento nos bajamos en la camioneta ahí está hablando el comisario con quien estaba al mando de la combi la verdad que no me imaginamos lo que pudo haber vivido antes el personal de Sanú cuando esta gente se les plantó y cortó la ruta otro a otro que se vuelve para Antorrio la mando vuelta en uno acá Citroën si tendríamos que haber buscado la camioneta no me ha quedado a ver Miguel seguramente se estaría se estaría seleccionando usted no pudo pasar tampoco ¿no? no pudo pasar tampoco o está trabajando no está en la combi bueno hay gente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho policías una de moneta uno de los autos particulares y los comisarios no sé si se alcanza a ver ahí la conversación entre los dos comisarios y la gente que está en el traffic bueno verán que hay bueno por supuesto bonos se frenan a todos los vehículos que empiezan a ingresar pensar que yo quería venir hoy temprano a ver cómo trabajaban ya tenemos mejor que era imposible tenemos envío y más tienen que envío el audio también ya luego tenemos que que nos digan nada que lo habrán mirado eso vamos a averiguar a ver a ver si podemos tener la entrevista con algunos Edu o están evadiendo un poco a la a la prensa ¿desde la hora de la tarde? ¿desde la hora de la tarde? ¿desde la noche? ¿desde la noche? ¿desde la noche? ¿desde la noche? ¿desde la tarde de ayer? bueno aparentemente sí se lesionó el problema un minuto comisario ahí está desde el día de la tarde acá hasta el fondo ahí está el comisario un pintor no de la fin comisario ¿cómo está? Eduardo buen día bueno ¿de la noche? sí, sí, sí ya está es emocionado le vamos a acompañar se autorizó el paso de estas ocho personas que vienen de Mar del Plata que son estadores con destino a la ciudad corriente capital no, no, no y bueno no tenían el permiso correspondiente que el doctor de la provincia cuando en el discurso que hizo y bueno no se autorizó el paso pero ahora se autorizó y le acompañamos nosotros hasta el puente de Santa Rosa el límite con la provincia con la ciudad de Goya y van a seguir viajando hasta corriente capital ¿no estaban de la altura la de la tarde? sí, la de la tarde yo tuve el turno acá en el control no tenían la autorización bueno, no pasaban por ese motivo hubo amigos llamados a la paciente a la policía sí, sí se hizo un diálogo entre el ministerio y esa gente y bueno ahora se autorizó el paso y le acompañamos para que salgan de acá del departamento de esquina fue Goya y se leían a su agente afortunadamente no tenían piedra nadie ni un cinto más nada no, no, no tienen ninguno que salieron con el ensopado cuando salieron del barco pero bueno lo que les faltaba era la autorización que está vigente ya ahora acá en Corvento para ingresar a la provincia bueno, ahí tenemos todo tranquilo entonces ya solucionado a las 10 de ayer a las 2 de la tarde ya nos vamos también el frío de la tropa Miguel vamos a esperar que haya la combi vamos a tomar las imágenes del personal policial también acompañándolos creo que bueno cumplimos con la teleaudiencia con nuestras seguidores de redes sociales y demás así es excelente trabajo tomando bueno, la imagen ahí van a ver la policía que había ligado como refuerzo en este intento de chiquete de corte de ruta va a acompañar a la combi en una Mercedes Ben con 8 personas están desde ayer a las 2 de la tarde acá están varados sin el permiso correspondiente las lumbas correspondientes van a ser escoltados por la policía hasta el paso Santa Rosa muy bien bueno tenemos con Miguel acá en las cámaras en teléfono desde el paso Baquílaro donde se está trabajando realmente muy bien por todos los correntinos por los esquinas principalmente por la gente de Libertador y se queden tranquilos que los controles acá son realmente muy pero muy buenos perfecto por lo tanto en el caso de la policía con el tiempo y con el tiempo con el tiempo y con el tiempo Gracias por ver el video